Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez. En las últimas semanas hemos estado animándote a cultivar el hábito de la lectura. Y nos llena de tanto gozo saber que muchas de ustedes lo han tomado en serio como una disciplina dentro de sus rutinas diarias. Gracias por sus mensajes, por su retroalimentación, qué bueno, porque de eso se trata. Y vamos a seguir hablando del tema, pero hoy vamos a hacer una pausa porque ya estamos a pocos días de iniciar el mes de mayo, que es cuando en la mayoría de nuestros países se celebra el Día de las Madres. Hoy quiero compartir contigo algunas ideas de regalos para tu mami que ya están en el blog, pero que queremos refrescártelas para que las tengas ahí delante de ti. Hoy queremos retarte a darle a tu madre regalos que van a perdurar esta celebración comercial. Y claro, obviamente a toda madre le encantará recibir un regalo físico que le ilumine el día, pero yo estoy convencida que hay regalos, como decía un comercial famoso de mis tiempos, que el dinero no puede comprar. Regalos que le alegrarán muchísimo más que algo material. Así que vamos al punto. Número uno, regálale tu tiempo. Regálale un tiempo de quietud para conversar. Lo bueno de este regalo es que se ajusta a todo tipo de presupuesto. Tú puedes ser creativa y hacer algo especial en la casa. Y si se te hace difícil entablar una conversación, puedes comenzar con preguntas muy sencillas acerca de su niñez y su juventud. No te imaginas cuánto me ha servido conocer el pasado de mi mamá, por ejemplo, para comprenderla, para amarla mejor, para entenderla. Y esas conversaciones las he tenido cuando he parado el tren de mi vida para mirarla a los ojos y para escucharla, para hablar con ella. Creo que no hay nada más costoso en esta generación que el tiempo. Los jóvenes lo desperdician en entretenimiento y en cosas vanas, pero alegan que nunca tienen tiempo para sus padres. Ahora que soy madre, yo puedo decirte con toda certeza que no hay nada más hermoso que el interés de mis hijos en conversar conmigo y nada más bello que sus ojos fijos en los míos. Y esto puede sonar muy cursi, Pero por más que pienses que tu mamá no encuentra de leite en ti, créeme, ella te ama y ella desea tu atención. Ella lo anhela. Es probable que no aprecies un tiempo de calidad con tu mamá porque sabes que esto va a traer consigo quizás una conversación o preguntas o quizás algo que no quieres hablar o quizás algún tipo de reprensión. Quizás no quieres exponerte mucho porque no quieres ser vulnerable o porque simplemente hay heridas entre ustedes. Por eso te recomiendo que acompañes este regalo con el próximo regalo y es que le regales tu perdón. Quizás estás pensando, Mira Betsy, mi mamá no merece el perdón después de todo lo que ella me ha hecho. Y yo puedo decirte que no conozco a tu madre, pero probablemente tu herida es genuina y esa herida ha sido causada por su pecado o por las repercusiones del mismo. Y yo no puedo imaginarme el dolor que pesa en tu corazón, pero hay algo que sí sé. Y es que si eres una hija de Dios, tú has sido agraciada al recibir un perdón que tú tampoco merecías. Cuando miramos a la cruz y contemplamos lo que Cristo hizo a nuestro favor, a pesar de nuestra maldad, nuestros estándares de juicio se nivelan a los pies de Jesús. Medita en estas verdades del Evangelio porque estas son las verdades que te han transformado. Así que pídele al Señor que te ayude a extender esa gracia que tú has recibido, de ese perdón que tú has recibido y que tú puedas regalárselo en obediencia a la palabra de Dios, a tu madre. Medita en estos versículos que te voy a citar ahora para que encuentres la motivación que necesitas. Y recuerda que puedes encontrar estos versículos si tú no puedes anotarlos ahora. Solamente tienes que ir a Viva Nuestros Corazones y encontrar esta publicación en la sección del podcast. Efesios 4, versículo 32, Mateo 6, 14, Mateo 18, 21 al versículo 22 y Colosenses 3, 13. El tercer regalo que te recomiendo es que les regales tu respeto y tu obediencia. Como hijas de Dios, somos llamadas a honrar a nuestros padres. Eso es lo que dice Efesios 6, los versículos 2 al 3. Y no hay ninguna cláusula que te exima a ti de esa responsabilidad. Y quiero decirte algo que quiero que se quede grabado en tu corazón. Los méritos de tu madre no son los que la hacen digna de tu respeto. Es la posición en la que Dios la ha colocado en tu vida. Puede que no estés de acuerdo con ella en todo y que no consientas, obviamente, en hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios, sobre todo si ella no es creyente. Pero tu forma de conducirte a ella, sin importar su conducta ni su comportamiento, siempre debe ser una de honor. Se necesita del fruto del Espíritu para mostrar amor y respeto en nuestra conducta y en nuestra actitud. Y eso no es algo que tú puedes fabricar en tus propias fuerzas. El amor es el fruto del Espíritu. Si deseas agradar a Dios en lo profundo de tu corazón, entonces responde a su mandato de obedecer a tus padres. Ama a tu madre. Él te ha dado todo lo que tú necesitas para hacerlo. Número 4. Regálale tu servicio. La obra de Cristo es la manifestación más clara del amor. Él no nos perdonó a control remoto desde su trono ni envió a otro para salvarnos en su lugar. Él descendió del cielo y tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Nosotras no merecíamos un amor tan grande. No merecíamos ser servidos por las manos del Creador de todo lo que existe. ¿Y qué hacemos cuando nosotras conocemos un amor tan grande? Queremos extenderlo a otros. Y tu madre no debe ser la excepción. Busca maneras prácticas en las que puedas servir a tu mamá. Formas en las que cada te amo se vea ejemplificado con una acción visible. Puedes iniciar limpiando tu habitación, lavando los platos, ofreciendo tu ayuda en la casa. Y si necesitas motivación, aquí yo te voy a compartir un versículo que yo traigo a mi mente cada vez que yo necesito servir a mi familia y no encuentro cómo hacerlo en mis propias fuerzas. En lugar de mirarme a mí misma, yo miro este ejemplo. Filipenses 2, desde el versículo 3 al versículo 8. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. A tu mami, por ejemplo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, como los intereses de tu mami. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es mi oración que esta sea tu actitud ante tu madre, la actitud de una sierva de Cristo. Piensa de qué manera puedes mostrarle amor en actos de servicio. Y si no tienes ninguna motivación, medita en la obra de Cristo a tu favor. Ahí se encuentra todo el combustible que pondrá ese motor de amor a funcionar. ¿Se merece tu madre todos estos regalos? Y yo sé que muy allá en el fondo probablemente hay una jovencita que me va a decir, Betsy, es que mi mamá no se merece estos regalos. No, yo te respondería, claro que no. Ningún ser humano se merece estos regalos a causa de su pecado, pero el secreto es que es un regalo, no es un pago, es un obsequio. Estos regalos son manifestaciones de la gracia que hemos recibido. Cuando nosotras mismas no merecíamos absolutamente nada, ninguno puede fabricarse o puede adquirirse en un centro comercial, solamente pueden ser vistos en aquellos que permanecen en Cristo, llenándose de su verdad y caminando en el Espíritu. Así que ya me imagino que sabes cuál de estos regalos le vas a dar a tu madre. Te reto a que escojas alguno y que te dispongas con todo tu corazón a entregárselo. No tienes excusas, aquí hay regalos que no necesitas nada, nada de dinero para poderlos adquirir. Te reto que escojas uno y que dispongas tu corazón a entregarlo a tu madre con todo tu amor. Algo muy lindo sería escribirle una tarjeta o una carta diciéndole lo que quieres entregarle de manera que ella pueda guardar eso como un recuerdo. Ríndete al Señor y comparte de lo mucho que has recibido de su mano. Y me encantaría escuchar de sus historias y lo que sucedió cuando le entregaste ese regalo a tu madre. Escríbenos tu historia al correo jovenverdadera arroba avivanuestroscorazones.com La semana que viene vamos a continuar con el tema de la lectura y tenemos una invitada de lujo. Su nombre es Ana Ávila. Estoy contando los minutos para que puedas escuchar esa conversación. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este visítanos en avivanuestroscorazones.com ¡Gracias! ¡Gracias!